Luego de reseñas a algunos de sus videos, de tops de lo mejor y lo peor, y un análisis a sus personajes, sin más con este video daré por concluido, con este usuario. Sin más antes de empezar, debo mencionar que este video simplemente se basa en mi opinión personal, mi criterio y perspectiva, que tengo acerca de los videos de este usuario. Yo sin más no tengo la verdad absoluta, respecto a que videos son buenos o malos, yo simplemente narro, opino, y al final saco una conclusión al respecto, del producto del que voy a hablar. Y eso es algo que he venido haciendo, con todos los videos que he hecho en mi canal. En fin, sin más tomense en las cosas con calma, ya que bastante crítica si que habrá aquí. Y bien, ya habiendo advertido eso, sin más, empecemos. Jun, por mi parte, no tengo muy buenas sensaciones de estos años en este canal. Sin más empezaré a hablar de los siguientes videos, aquí dejo los títulos de estos. Sencillamente estos videos tienen algo en particular, y es que se nota a Leguas que el usuario lo primero que hizo, fue jugar el GTA, en donde se puso a hacer cualquier cosa, y ya posteriormente con lo grabado del juego, y a base de las cosas que haya hecho, ya sea matar, robar, en fin lo que sea, luego de eso le empieza a dar diálogos a su producto, dependiendo de lo que haya hecho en el gameplay. Si joder, prácticamente aquí no se pensó primero en el guion o algo, no 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 no, aquí primero se graban las escenas, y ya luego a base de lo grabado, pues inventarse la historia. Al final, lo visto en estos videos, simplemente no me impactó, ni me hizo gracia tan siquiera, todo se resume en matar gente a lo pendejo, robar autos, o cualquier pendejada. Pero bueno, no todos son puros gameplays aquí, pues hubieron 4 videos en donde el usuario, si que al menos metió algo de historia aquí. Aunque bueno, lo visto de estos 4 la verdad, no me pareció la gran cosa. Aquí en estos 2, tenemos a CJ va a por pie grande, en donde CJ va a por esta criatura para eliminarla, y ya está. El segundo, CJ vs Scream, en donde CJ pues, va por este ser para eliminarlo, y ya está. Pero bueno, prefiero esto, a puros gameplays con historia improvisada. Aunque bueno, no puedo decir lo mismo de estos 2, CJ es multimillonario y luego se queda pobre, y CJ es piloto de aviones, los cuales a pesar de si tener una historia, esta como tal no es relevante o importante al final, encima que estos 2 videos poseen una cantidad de situaciones, las cuales no aportan nada interesante. En fin, en mi top 10 peores videos de Master Lockendo, ya hable acerca de estos videos. Aún así en estos años, no todo lo considero terrible, pues hay 2 videos que en lo personal, fueron disfrutables, los cuales son, Lockendo, muchos misterios y secretos de GTA San Andreas y su ubicación, y GTA San Andreas, misterios de terror Lockendo, sin más videos que van de curiosidades del GTA San Andreas, aunque bueno, a pesar de que gran parte de estas curiosidades ya las conocía, sin más son videos que disfruté ver. En fin, quitando estos 2, el resto de videos en estos años en este canal, los considero, flojos. Más que nada por la poca creatividad, historias que no aportan algo interesante, un CJ de lo peor ya que solo mata gente pues porque si, y situaciones forzadas que no me hacen gracia. Habrá gente que le hayan gustado estos videos, eso va de cada quien y sus gustos, pero para mi joder, para mi, si quitamos estos videos que no me parecieron de lo peor, por lo demás, sin duda son de los peores videos que he visto, incluso hasta peores que los mencionados en mi top, 10 peores videos de Trollencio 911 año 2019, ya que al menos en esos videos, el usuario Trollencio, intenta ofrecer algo bueno, o medianamente interesante. Lo mismo puedo decir del cumpleaños de CJ de detención, o la serie de Steve de Minecraft en GTA San Andreas de Alevero Lockendo, videos que en lo personal no considero para nada buenos, Aún así, al menos en estos videos por lo menos, si se siente que estos usuarios, intentan ofrecer, algo medianamente bueno. Pero es que joder, con Master Lockendo aquí sin más no veo para nada que intente ofrecer algo bueno, de hecho no se que carajos está intentando hacer aquí. En fin, sin más pasemos a 2016, un año en donde las cosas, empiezan a mejorar un poco. Bueno, antes de hablar de lo peor, primero hablaré de aquellos videos que considero buenos o destacables, los cuales son los siguientes. Primero tenemos este video, en donde por mala suerte de CJ, este termina en medio del océano, sin forma de salir de allí, en donde sin más vemos como sufre este hombre, debido a esta situación. La verdad que al ver a CJ tan triste y tan mal, sin más hizo que empatizara con este, y es que las escenas de CJ triste, sin más están bien hechas a mi consideración, encima que debo mencionar que en aquel entonces, detestaba a CJ, más que nada a que mucho de lo mostrado en anteriores videos a este, trataban de un tipo que disfruta de matar, y lastimar a las personas, solo porque le divierte, encima que tiene un ego, pero un ego, enorme, lo cual causa que yo, simplemente deteste a este tipo. No obstante aquí, si que sentí empatía y pena por él, más que nada porque se le vio más humano. Otro video aceptable es este, el cual nos muestran aquellos lugares poco frecuentados del juego, algunos no son la gran cosa, pero otros si que me resultaron interesantes. Otro video es este, un video más que nada curioso, por el hecho de ver que mods usaba Master Lockendo en aquel entonces. Después están estos videos, en donde CJ juega dichos juegos, videos que me entretuvieron, ya que los juegos jugados son entretenidos de ver, ya sean por sus mecánicas, el reto que hay en estos, o por la acción que se ve. Este video sin más, tiene algo interesante, y es que por primera vez vemos a un tipo, el cual apuntaba a que sería un gran villano para CJ, hasta resultaba interesante de ver, a alguien que estuviera en contra de CJ. Eso si, a pesar de su lamentable final, por lo demás, un video muy interesante. Ya en este video, Master Lockendo cuenta 50 cosas bastante interesantes sobre él. Personalmente videos en donde el youtuber o alguien, cuenta datos de su vida, sin más son videos que me resultan interesantes. Este video, va que su id se pierde en el bosque, en donde le pasan sucesos extraños. Sin más interesante video, debido a esa temática. Ya en este video, a pesar de que mucho de lo visto aquí, es una señora que mata gente, el enfoque aquí no es de alguien que mata a lo pendejo, tal y como pasa con CJ, aquí sin más el enfoque es oscuro, ya que lo que nos muestran aquí, es que esta señora es una demente, que practica tiro al blanco disparándole a las personas, entre otras cosas dementes. Este video, más que nada me interesó por el podio, en donde se demuestra que no es un ser normal, pues es inmortal, en donde a causa de eso, es lo suficientemente amenazante, para que Papá Noel sea su esclavo. Sencillamente demencial. Finalmente este video, el cual recopila los momentos más relevantes del canal en 2016. Un video simple, pero interesante. Y bueno, esos son los videos que considero más interesantes de Master Loquendo en 2016, ya respecto a otros videos, pues los que quedan, no es que los considere de lo mejor la verdad. Para empezar tenemos a estos tres, los cuales simplemente poseen una que otra cosita buena, pero nada más. En este lo único interesante, es el conflicto de CJ siendo buscado por la policía, en este otro tenemos la impactante sorpresa de que gilipollas, se apoderó de la casa de CJ. Y este otro es interesante, al ver las distintas formas de ser de los personajes, a la hora de pedirle sus deseos a Papá Noel, y ya está, tres videos destacables por todo lo que mencioné. Ahora bien, el resto de 2016, sencillamente flojo, o sin algo para destacarle. Para empezar, 2016 tuvo estos cuatro videos, los cuales son gameplays con historia improvisada. Sin más lo mismo, CJ matando a lo pendejo, robando, o haciendo cualquier tontería, simplemente videos olvidables. Ya luego están estos videos, y saben que tienen estos en común? No? Pues simple. Que todos son la misma cosa, CJ en casa, ve el noticiero, anuncian un trabajo, CJ trabaja en ese trabajo, y al final por alguna razón deja dicho trabajo. Así tal cual, sencillamente repetitivos, y bastante irrelevantes al final. Ahora ya luego llegan los videos, más irrelevantes, sin ninguna gracia, y que en mi caso muchos de estos ni me acordaba que existían. Estos videos son de CJ haciendo puras pendejadas, robos, asesinatos, o situaciones que al día de hoy, ni se les dio importancia. Así, en estos tres videos vemos la vida de estos personajes, algo que me gustó ya que se centra en otros personajes, aunque, tristemente mucho de lo mostrado, son puras pendejadas, y situaciones olvidables. Ya por último quise hablar de esta serie, la cual se resume en que dichas vacaciones, CJ es una mala persona con Sweet, el cual a pesar de que este le demuestra el afecto que le tiene a CJ, a este tipo simplemente le da igual, y es que aparte de humillar a Sweet, de pegarle incluso, de no agradecerle lo mucho que lo ha ayudado. CJ sin más no considera a Sweet como un hermano, pues lo ve como un personaje extra del juego. En fin, una serie donde destaco la hermandad que tiene Sweet por su hermano CJ, nada más, ya que lo demás, desde CJ matando gente, su narcisismo, su estupidez, y esa forma descarada de ser con Sweet, sencillamente son actitudes que no aguanto ver la verdad. Si bien, 2016 fue un año que tuvo videos destacables, aún así es un año que considero algo flojo, debido a la gran cantidad de videos que en lo personal, no son muy buenos, más que nada a que muchos de estos, eran videos que no aportaban casi nada importante, o por lo irrelevantes que al final resultaron ser. Ya sin más llegamos a 2017, un año donde las cosas, mejoran significativamente. 2017 inicia con este video, en donde CJ demuestra su estupidez en su máximo esplendor, desde lavar coches con orina, vomitar en la piscina disque para matar gérmenes, preparar como comida, ratones con gusanos. Sin más demencial, pero no en el buen sentido. Ya luego en este video, vemos a este tipo, el cual solo se la pasa drogándose, o buscando drogas, y ya está, nada relevante o interesante pasa aquí. Luego vendría este video, en donde todo va en que este chico llega a los santos para vivir con su padre, y ya está. Aunque bueno, ahí por rescatar algo, eso sería aquella escena donde el chico, encuentra a su padre. Pero miren nada más, ese señor se parece mucho a mi. Espero que ese señor no sea mi padre. Ya luego sigue este video, el cual tiene un enfoque muy interesante, y es la de que este chico es una buena persona, y desobedece todas las malas enseñanzas de CJ, algo que sin más me gustó, debido a que es interesante este enfoque, de chico que no quiere ser un criminal como su padre. Sin más muy bien. Ya luego vendrían estos tres videos, que prácticamente van en que CJ comete estupideces, y debido a esas estupideces, sin más le va mal. Aquí por andar de cochino Master loquendo lo echa de la casa y vive como un vagabundo, aquí CJ con un tanque ataca el área 51, y por tal motivo es perseguido por el ejército. Y aquí obtiene un trabajo en una planta nuclear, en donde aparte de pésimo en eso, al final la deja al cuidado del musulmán adicto a las bombas, y como era de esperarse, todo se fue al carajo. Una cosa es ser tonto, pero otra ya es ser un completo idiota, y aquí CJ demostró eso a la perfección. En fin luego está este video, en donde lo más interesante es aquel segmento, donde muestran la infancia de gilipollas. Ya luego se vendría este video, el cual estará lleno, ya que si bien, el pollo si muere, al final todo se trató de un sueño. Luego tenemos este video, el cual se resume en que CJ, se pone triste y a llorar, todo porque desapareció su podadora, si joder tal cual, por una podadora está llorando. Sin más ni risa, ni tristeza me pareció esto, simplemente absurdo. En fin, ya luego se vendrían los siguientes videos, los cuales mucho de lo mostrado son crímenes, o CJ siendo un idiota, pero, quitando esas cosas, estos videos poseen algo interesante, que realmente es importante mencionar, sin más aquí un resumen. CJ es maldecido por un tipo, al cual le debe dinero, por lo tanto la podadora le aconseja a CJ, que se robe la computadora de Master Lockendo, para así tener acceso a los mods, y así obtener dinero para pagarle al tipo este, después CJ aprovechando que tenía la computadora, este decide obtener una suma grande de dinero, el cual usa para fundar una empresa, la cual le termina dando luego buenas ganancias, posteriormente CJ al tener tanto dinero, este luego decide ser candidato presidencial, en donde al final se vuelve presidente, y bueno, CJ tiene como plan de gobierno, quitar las leyes para que así la gente, pueda cometer cualquier delito sin problemas. Y bien, a partir de eso es cuando inicia Apocalipsis, una de las mejores series que he visto de un loquendero, y en donde puff, a CJ el papel de villano le queda como anillo al dedo en esta serie. Sin más en 2017, de esta serie vemos tan solo los 10 primeros episodios, los cuales nos muestran que San Andreas, es el peor lugar para vivir, debido al público demente que hay, también vemos como aquellos inocentes sufren debido a aquellos dementes, como incluso familiares y amigos de CJ, se dan cuenta que CJ se olvidó de ellos, en donde simplemente CJ está preocupado más por una podadora, y vaya a lo del misil nuclear, es sin duda de lo más impresionante de estos 10 episodios. Sin más una serie que le dediqué un vídeo, así que para aquellos que no lo hayan visto, pueden ir a verlo, sin más hay bastantes cosas que menciono. Bien, así concluimos con 2017, un año que voy a recordar por ciertas cosas, y más que nada por esta serie, ya que por lo demás, a nivel personal, pues olvidable. Ahora bien, ¿cómo continuarán las cosas en 2018? Y, ¿cómo concluirá esta serie? Pues, vamos a ver. 2018 continúa con Apocalipsis, en donde en estos dos vídeos vemos las consecuencias producidas por el misil nuclear, en donde San Andreas queda en un estado deplorable, aún así hubieron algunos sobrevivientes, los cuales llegan a salvo al búnker donde se refugiaba CJ. Sin más todo apuntaba a que habría un final feliz, pero no, ya que tenemos la impactante sorpresa de que todos mueren al final. Sin más un giro argumental inesperado. Si joder, todo muy bueno. Aunque, luego llegaría un vídeo que la verdad, me dio una rabia cuando lo vi. Sin más en resumen, todo va en que Master Loquendo retrocedió en el tiempo, y llega al día donde CJ se iba a lanzar como presidente, pues quería evitar que CJ fuese presidente, para que el apocalipsis nunca ocurriera, y es cuando ocurre el momento que considero, más pésimo del vídeo, el cual es que Master Loquendo con un dardo, un puto dardo, logra detener a CJ. Es que joder, muy simple esto, yo como tal esperaba ver algo de conflicto o dificultad, o por lo menos una manera interesante de detener a CJ, o algo que me impacte, y no esta sencillez joder. Ya lo demás va en que CJ está en una celda, mientras se acaban las elecciones presidenciales, y que Master Loquendo saca a gilipollas de la casa de CJ, ya que cabe recordar que este tipo se apoderó de esta. Y listo, al final cuando se acaban las elecciones presidenciales, Master deja ir a CJ, y ya está. Eso fue este vídeo. Bajo una absoluta. Posteriormente vendrían 3 vídeos, en los cuales vemos a CJ siendo inteligente, todo debido a unas pastillas que consiguió. El primero en si es solo la base, respecto a como CJ consiguió las pastillas, y porque luego las consume, y ya en estos dos vídeos, veríamos a CJ inteligente, en donde vemos como CJ aprovecha su inteligencia, para ayudar a sus amigos y familiares, ya que si, pasa que CJ aquí, es una buena persona con todos. Ah, no por favor CJ, alto, no me toques, auxilio. Detente gilipollas, detente en bueno casi todos. También vemos a CJ trabajando de profesor, en donde jaja, CJ está fuera de control, pues le enseña en poco tiempo bastantes temas complejos y complicados a sus estudiantes, causando que esto sea una tortura para estos, jajajajaja, la verdad que me hizo gracia esto por lo exagerado que es la situación, la cual no es forzada, y no es para nada una pendejada o estúpides. Aunque bueno, esto del CJ inteligente acabaría en este vídeo, ya que aquí vemos a CJ cometiendo gilipolleses. Y nada, luego de que CJ hiciera su viaje a la luna, este luego regresa a la tierra, y por andar a máxima velocidad a lo pendejo, sin más se choca con un satélite, causando que se accidente. Ya luego tenemos este vídeo, el cual considero el más interesante del canal, y es debido a que se revela que CJ desde el principio, nunca fue alguien narcisista y sociópata, sino que era el CJ que conocemos del juego, y esto se sabe ya que Sweet mientras ayuda a CJ a recuperar la memoria, este le dice a CJ, que el antes era una persona diferente, en donde vemos que Sweet pone a CJ a recrear los sucesos del juego GTA San Andreas, como la bicicleta, y poniendo a Smoke para que salga con un bate, dejando bastante claro que antes CJ, era la versión que todos conocemos de este juego. Sin más interesante. Aunque claro, luego pasa esta cabrada la cual hace que CJ recupere la memoria. Bajo una absoluta. Ya luego vendrían dos vídeos que la verdad, olvidables. En este simplemente es CJ jugando Fortnite, en donde es pésimo en el juego, ya lo otro va que CJ destruye su computadora, luego se compra una mejor, pero esta se le destruye, pero luego Master Lockendo, le repara su anterior computadora, y ya. En fin, irrelevantes. Ya luego llegaría este vídeo, el cual me hizo gracia por el juego, todo debido a la cantidad de situaciones dementes que pasan aquí. Y bueno, ya luego llegarían estos 4 vídeos, los cuales sirvieron perfectamente de base y construcción, a una próxima historia. Sin más en resumen, debido a deudas con el banco, CJ opta por conseguir trabajos, para así ganar el dinero suficiente y pagarle al banco, pero joder, pasa que al pobre, a pesar de que se esfuerza, trabaja bien, y trata de no cometer estupideces, aún así al final, simplemente le va mal, ya que joder, CJ si que en estos vídeos tiene una muy mala suerte la verdad, y lo peor de todo es que a pesar del arduo trabajo y dedicación, al final simplemente no gana ni un peso. A causa de eso, CJ no soporta esta situación, incluso llora por lo mal que le va, no obstante, fue gracias al musulmán, que CJ pudo salir adelante, pues este le regala a CJ una buena suma de dinero, a la par que le aconseja a CJ que tenga una nueva vida. Sin más estos vídeos cumplen la función de mostrar, como a CJ sencillamente no le va muy bien en sus trabajos, y como familiares y amigos no lo ayudan en nada, al final CJ pudo evitarse todo lo malo que le sucedió aquí, si no se hubiese endeudado de manera estúpida con el banco, no obstante al final gracias a la ayuda del musulmán, CJ tiene la oportunidad de cambiar las cosas, y es cuando llegamos al siguiente vídeo. CJ tiene una vida normal. A partir de aquí CJ tendría un cambio, pues se dio cuenta que su estupidez, el hecho de ser un criminal, y la ciudad de los santos, eran las causas de que todo le saliera mal, por lo tanto CJ se va a vivir a otro lugar, en donde sencillamente dejó la estupidez y su vida criminal, en donde wow, al tipo le va bien, desde tener un trabajo estable, una novia, y una vida sin problemas. Ya luego de este gran vídeo a mi consideración, seguimos con este, el cual vemos al pollo y la abuela enfrentarse. Lo impactante aquí, es ver que el pollo resultó ser alguien poderoso, algo que sin duda me pareció brutal, y si, exagerado también, ya que joder, nada le hace daño, aún así personalmente eso es lo que hace interesante a este personaje, encima que vence a la abuela, la cual era el personaje más poderoso del canal, y esto que el pollo la derrote, dejan a este personaje en muy buen estatus. Posteriormente tendríamos estos dos vídeos, el primero es de CJ casándose, en donde luego de eso, más adelante la esposa de CJ es asesinada por los vallas, sin más muy impactante, aunque no puedo decir lo mismo de su continuación, en donde los villanos de esta historia, al final quedan del carajo, encima que por alguna razón, el pollo y la abuela se llevan bien, algo que no debería pasar, debido a la pelea que tuvieron, y ya para rematar, la batalla final de CJ y su grupo contra los vallas, ni tan siquiera es mostrada, simplemente todo se oscurece, y luego muestra como terminó la batalla, así no más. Ay si, Karol es revivida así sin más. Joder, vaya bajón la verdad. Y nada, el último vídeo de 2018 es este, el cual va en que estos van a una casa, en donde empiezan a pasar sucesos extraños. En si el vídeo es interesante, pero nada del otro mundo si me lo preguntan, simplemente es un fantasma que anda jodiendo, y ya está. Por cierto, 2018 tiene estos 3 vídeos, los cuales van de mods para el GTA San Andreas, mods que la verdad están interesantes, y como curiosidad, en uno de esos vídeos, Master Lockendo hace tremenda referencia a Trollencio 911. La verdad que viendo todo, 2018 lo considero el año con bastantes vídeos interesantes, relevantes, y con muchas sorpresas. Sin más parece ser que estamos ante el mejor año de todos, en tema de vídeos de este usuario según mi consideración, aunque eso sí, no lo considero un año perfecto, debido a tremendas decepciones, o vídeos irrelevantes, aunque bueno, al menos fueron pocos. Y bueno, lo próximo es 2019. A ver qué pasa aquí. Luego de este vídeo, pasaron casi 6 meses en donde el canal de Master Lockendo, estuvo inactivo. Sin más en este vídeo se explican las razones de eso, en donde en resumen, pasa que Master Lockendo dejó de realizar vídeos, ya que le desmotivó el tema de que sus vídeos, ya no daban risa, más que nada por la temática de un CJ teniendo una vida normal, algo que a Master Lockendo no le causa gracia, y por tal motivo a causa de eso, entre algunos problemas que le pasaron, pues dejó de hacer vídeos durante ese lapso de tiempo. Pero bueno, sin más el objetivo de Master Lockendo a partir de ahora, era buscar la manera de que la historia del CJ con vida normal acabase, para así volver a aquellos vídeos de humor de antes. Jun, ahora bien, ¿qué pasó después? Pues, para empezar, tenemos estos dos vídeos, en donde el pollo sin más va por ahí en la ciudad, sin más todo normal, pero no fue hasta que de la nada resulta que aquí, por alguna razón el pollo, recibe daño, hasta un mísero champú, provoca que este sufra quemaduras de tercer grado. O sea no jodan, si es que en este vídeo, lo chocaron, le hicieron caer un tanque encima, le explotaron bombas, le lanzaron un misil, y simplemente nada de eso le hizo daño, ahora resulta que aquí, lo golpean y logran noquearlo, y encima un champú le hace daño, ah pues no jodas. Luego este tiene una pelea con un gallo, en donde inexplicablemente resultó ser más poderoso que el pollo, ¿por qué? Pues ni pinche idea, pero espera que la cosa no termina ahí, ya que resulta que el pollo, gracias a un tipo aprende la habilidad de teletransportarse, en donde dejan bastante claro que la teletransportación, solo aplica en uno mismo, aunque Hun, resulta que cuando el pollo enfrenta al gallo este, pasa que el pollo de la nada, teletransporta al gallo al espacio. Es que joder, si la habilidad servía solo para teletransportarse uno mismo, ¿cómo carajos este termino aplicándole esto a otros? Pues no se sabe, y nunca se sabrá, y si ya esto no fuese suficiente, pasa que el pollo estaba por ahí en la carretera, luego es chocado por un auto, el pollo sale volando por los aires, y termina aterrizando cerca a la cabaña que en aquel entonces habitaba CJ. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. En fin, ya otros videos son estos 6, los cuales sencillamente, son pocas las cosas que considero destacables. Este video sin más lo llamativo, es que es una parodia a Dora la exploradora, desde el mapa, la mochila, cuando le piden ayuda al espectador, o el zorro. Luego en este, vemos que el pollo, simplemente está para dar órdenes, en donde CJ sufre las consecuencias cuando no obedece las órdenes del pollo, por lo demás vemos un gameplay sin nada interesante. Luego tenemos este video, que muestra la vida de los animales, sin más no es un video importante o relevante. Ya este video, va en que el fantasma de este video, va a casa de CJ, sin más nada del otro mundo, lo único interesante del video fue ver al pollo, eliminar al fantasma en un ritual satánico. Si joder. Ya luego aquí va en que CJ por órdenes del pollo, extorsionan a las personas, ya que las graban con un dron, en momentos muy comprometedores. Finalmente, seguimos con este video, en donde lo más interesante, es que aquí Cero, tiene un lugar clandestino dentro de su negocio, en donde aceptan órganos como forma de pago. Sin más de terror este segmento. Ya luego vendrían estos 3 videos, los cuales considero que están bien. En uno Master Lockendo explica el poder de cada personaje, y nos cuenta un poco sobre la vida de estos. Sin más buena narración, y muy interesante gráfica, en donde se explica muy bien las cosas, aunque bueno, no puedo decir lo mismo del pollo, en donde Master Lockendo trata de justificar algunos fallos cometidos con este, pero lo único que hace, es crear más incoherencias, en fin mejor ni hablo del tema. Posteriormente se vendría este video, en donde CJ aprende a hacer hacker, sin duda interesante, aunque claro, pasa que CJ comete la gran estupidez de hackear al FBI, para borrar su historial criminal, luego el FBI se entera y lo quieren arrestar por ello. Ya en este video, CJ termina en prisión, en donde tenemos un momento bastante emotivo con Karol, en donde CJ muestra su lado humano, y acepta el hecho de estar en prisión, más que nada porque él siente que es justo que él esté ahí, debido a todo lo malo que ha hecho en el pasado. Sin más ver a CJ, aceptar las consecuencias de sus actos, sin más me impresionó bastante, definitivamente esta faceta de CJ, la considero de lo mejor. Viendo como estuvieron las cosas en 2018, sin más 2019 si que tuvo un bajón, ya que es muy poco lo relevante o interesante. Sin más considero esto de lo mejor de 2019, luego estos otros tan solo me resultan interesantes, por ciertas cosas, y estos dos pues bueno, ya hable más que suficiente de estos. Y bien, llegamos a 2020, un año que me resultó un poco mejor que este 2019. 2020 continuaría esta historia en estos dos videos, en donde WoW, tiene sus momentos impactantes, como la celda exclusiva para CJ, la participación de este tipo, el cual en Apocalipsis era una persona normal, pero resulta que aquí es un ser detestable, el pollo demostrando su gran poder, y aquel final en donde Carol decide abandonar a CJ, todo debido a que se enteró del pasado criminal de él. Una trilogía llena de drama y sorpresas, aunque, lo único que no me gustó es el final, ya que CJ toma la forzada decisión, de volverse una mala persona, todo debido a que su esposa Carol, lo abandonó. Es que sencillamente esto no me pareció motivo suficiente para que CJ volviera a hacer malo otra vez. Pero bueno que más da, lo volvieron malo, sin más saber que hacen con él, aunque claro, antes de ver lo que pasa después, Master Loquendo hace este video, el cual se centra en como mejorar el aspecto visual en un video, los soundtracks recomendables, como generar nuevas voces Loquendo, algunos mods, en fin, consejos para aquellos que se quieran adentrar a esto de los videos de GTA San Andreas Loquendo. Ya luego de esto, sin más se vendría este video, que en resumen, va en que CJ vuelve a ser un pendejo, y alguien que asesina a las personas. Y nada, toda la evolución bien construida de CJ, al final es tirada al carajo, solo para traer esta versión de CJ, solo porque a Master Loquendo le hace gracia a un tipo pendejo que mata gente. Ya después llegaría este video, en donde lo único relevante, es el tema de ver a CJ luchar con su abuela, una persona a la cual teme, y bueno, luego de humillaciones por parte de esta, CJ se enoja tanto que la derrota, no obstante llegaría el pollo, el cual le demuestra a CJ quien realmente manda aquí, y es cuando luego viene el que considero, el mejor video de Master Loquendo, y es este. Vaya vaya, el enfoque es simple, pero impactante, pasa que el pollo le pone de reto a CJ, que lo logre derrotar, y que no se preocupe, ya que este estará ahí quieto. Sin más CJ lo intenta derrotar de varias maneras, pero este ser es invencible, incluso Master Loquendo ni lo puede eliminar del juego, posteriormente el pollo se apodera de la computadora de Master Loquendo, provocando que este universo de GTA, quede en este estado. Sin más video brutal, el cual continúa aquí brutalmente, ya que el pollo va haciendo de las suyas, en donde joder, impactante todo lo visto. Aunque claro, luego se vendrían un par de hechos que la verdad, terribles, como que CJ pudiese hackear la computadora de Master Loquendo, si joder, la todapoderosa computadora de Master Loquendo siendo hackeada, haciendo que el caos que hizo el pollo se detuviera, pero no solo eso, pasa que CJ de pura, pero pura casualidad, al estar navegando por internet, encuentra este anuncio, por lo tanto CJ le interesa, así que visita al tipo del anuncio, el cual luego resultó ser, el tipo quien le dio los poderes al pollo, o sea que conveniente joder, y ya, pasa que este tipo justamente se quiere vengar del pollo, ya que el pollo lo golpeó, el día que este le dio a los poderes. Y nada, como a este tipo no le gusta salir, sin más aprovechó que CJ está aquí, así que le da un objeto para derrotar al pollo, el cual es esta flor, y listo el pollo es derrotado. La verdad que el conflicto aquí, lo considero el mejor que ha hecho Master Loquendo, pero joder, la manera de resolverlo lo considero de lo peor que ha hecho. En fin, luego llegaría este video, en donde en resumen, CJ rescata a su hijo ya que vio que lo vendían por la DeepWid, todo debido a que este fue secuestrado, y posteriormente vendido ahí, y ya está, el resto del video no importa. Luego vendrían estos tres videos, los cuales son irrelevantes y sin nada a destacar, sin más no tengo algo que decir acerca de estos. Posteriormente vendría este video, el cual nos muestran a la abuela de CJ haciendo su última voluntad, en donde al final ella muere, sin más algo inesperado y que me impactó. Aunque luego resulta que revive. Finalmente 2020 termina con este video, el cual va de que la abuela organiza una fiesta, en donde wow, esta fiesta estuvo demencial, debido a la cantidad de momentos dementes que hubieron aquí, sin más un video entretenido, y una buena manera de terminar el año. Y bueno, pues 2020, un año que voy a recordar por la historia de CJ en prisión, el pollo invencible, aquel conflicto bestial, y por esa fiesta, ya que por lo demás simplemente no me pareció de lo mejor, o sencillamente es olvidable. Ahora llegaría 2021, un año en donde no entiendo, muchas de las decisiones creativas por parte de Master Lockendo. Para empezar este año, tenemos estos tres videos, este sin más va en que CJ es tonto y pésimo en su trabajo, sencillamente nada más que decir. Ya estos dos videos, puf, vemos a un CJ bastante detestable, desde casi asesinar a CJ Jr., ya que ni se acordaba de este, o cuando CJ tiene una cita con una mujer, en donde luego CJ asesina a un tipo, causando que la chica por obvias razones se asuste y dejara a CJ, en donde a causa de eso, CJ la asesina. Madre de Dios, este tipo está loco, aunque eso no es nada comparado con lo que pasa aquí, en donde resulta que CJ, quiere asesinar a Sweet, solo porque este no lo invitó a quedarse en casa de este, en donde joder, por suerte la escopeta de CJ, no tenía balas, ya luego en otra ocasión CJ le dispara a este tipo, simplemente porque CJ quería dispararle a algo, y no suficiente eso, pasa que más adelante quema a estas personas de la escuela de autos, solo por el hecho de que este, quería ser el primero en conducir, antes que ellos. Pero joder, estamos locos o que, y nada, por lo demás va en CJ siendo pésimo conductor, joder lo que faltaba. De verdad, no entiendo la razón de la existencia de estos tres videos, ni mucho menos la temática de estos. Tan solo me pregunto, que pasaba por la cabeza de Master Loquendo en aquel entonces. En fin, luego vendría este video, en donde resulta que Dennis está en prisión, por lo tanto CJ quiere rescatarla, ya para cuando CJ se encuentra con ella, sin más me gustó mucho como estos dos, se preocupan entre sí, la verdad algo bonito de ver, a la par que ver dicha actitud de Dennis con CJ, me gustó mucho. Lo siguiente sería este video, en donde Master Loquendo nos muestra su cuarto y se cabla tener, y pues eso, la verdad un video que cumple en mostrarnos eso. Y recuerdan que mencioné que la actitud de Dennis con CJ me gustó aquí, pues puf, ahora resulta que en este video, Dennis simplemente busca que CJ la mantenga, y encima no se preocupó cuando CJ Jr, le disparó a él. Sencillamente me vendieron humo con este personaje, pues al principio me muestran que tiene una actitud agradable, pero al final, resultó ser una porquería. Luego vendrían estos dos videos, los cuales considero que están más que bien, en este vemos que Dennis, no es alguien inútil como pensaba, pues se le ve trabajar sin problemas, en donde le va muy bien, encima que no es tonta en su trabajo. Luego en este video, sin más va en que CJ Jr va a la escuela a escondidas, todo debido a que quiere tener una vida diferente a la de sus padres criminales. Sin más un enfoque interesante, en donde veríamos como CJ Jr, lidia con el hecho de ser el hijo de estos, y como la vida simplemente es injusta con él. La verdad que se le dio algo de historia a este personaje, en donde lo visto estuvo interesante. Aunque wow, lo más impactante aquí es su final, pues pasa que CJ Jr destruye la flor que debilitaba al pollo, causando que este ser, ya pudiera tener sus poderes cuando esté cerca de CJ. Sin más todo apuntaba a que veríamos algo interesante del pollo en el próximo video, pero no, este no hace nada relevante, a la par que se lleva bien con CJ, en donde en una ocasión le da órdenes al pollo, y este simplemente le obedece. Por lo demás, este video es sumamente olvidable, aunque eso sí, al final en este video tendríamos una gran sorpresa, y es que vemos que Karol, aparece aquí. La verdad vaya impacto, y es que claro, este personaje fue fundamental en la vida de CJ, y era interesante saber, que harían con este personaje, ya que si lo trajeron es para algo importante. ¿Verdad? El siguiente video, veríamos que Dennis y ella cruzan un par de palabras, aunque como tal, no pasó nada impactante aquí, ya sin más Karol se va, y Dennis sin más se siente molesta con CJ. Posteriormente CJ se cabrea con sus amigos, a los cuales dice que se vayan, causando que estos molestos, lo dejen solo, y no le quieran hablar. A raíz de eso CJ llora por estar solo, así que el pollo se apiada y menciona que lo va a ayudar a tener su vida de antes, pero que primero CJ escoja entre Karol y Dennis, ya luego se va. Y es cuando seguimos con este video, en donde CJ toma la decisión de llamar a Karol, pues es la persona con la que quiere estar, sin más todo bien pero de la nada la llamada se corta, en donde CJ sin más pensó que ella le había colgado, pero no, resulta que a ella se le fue la señal, sin más que mala suerte, pero de igual forma esa llamada sirvió, para que Karol decida devolverse a buscar a CJ, pues ella lo ama. Ay si, CJ luego llama a Dennis, pero esta sigue enojada con CJ. Sin más CJ triste se quiere suicidar, pues siente que su vida no tiene sentido, no obstante llegaría Dennis, la cual muestra preocupación por CJ, y bueno, ambos se reconcilian. La verdad que de momento el video estaba bastante bien, de hecho me gustó y todo. Pero, pasa que hubo una cosa que no me gustó para nada, y es lo que hicieron con Karol. Pasa que llega y ve a CJ y Dennis, y es cuando dice lo siguiente. CJ y Dennis. Los criminales más peligrosos de San Andreas. Se ven muy felices juntos. Y ya está, luego se va. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajos trajeron a Karol si no iba a hacer nada? Es que joder, fue irrelevante, simplemente apareció, se va, se devuelve, ver a estos dos y luego dice esta estupidez. CJ y Dennis. Los criminales más peligrosos de San Andreas. Se ven muy felices juntos. Y ya está, esa fue su participación. Sencillamente, lamentable. Ya los últimos dos videos de Master Lockendo, son estos. Si les soy sincero, ninguno de estos me gustó, más que nada porque primero, en este, la historia es irrelevante, incluso me resultó aburrida, pues va en que CJ está en una silla de ruedas, y tiene mala suerte debido a ello, en donde al final, CJ gracias a un regalo de Master Lockendo, sin más puede caminar, si así no más, y bueno este otro video, va en que CJ de la nada, decide ser una buena persona, como tal el motivo de esto fue por la presión de la gente que lo querían linchar, pues lo detestan por lo mala persona que es, y nada por lo tanto CJ actúa como buena persona. La verdad a diferencia de este video, aquí no hay realmente un motivo serio para que CJ decidiera ser bueno, por tal motivo este cambio se sintió muy forzado la verdad, hubiese tenido mucho más sentido que este cambio, lo hubiese hecho si al final se quedaba con Carol, pues ella si que sería un motivo muy grande para que CJ decidiese ser buena persona. En cambio aquí, pues joder, tristemente lo lógico es que CJ asesinara a estas personas. Bien, pues 2021 lo destacó por estos videos, ya por lo demás, sencillamente lamentable, pero nada más lamentable que desaprovechar a estos dos, ya que joder la idea estaba ahí, pero joder por alguna razón Master Lockendo no los quiso aprovechar. Si les soy sincero, y ya diciendo las cosas, Master Lockendo no me parece del todo bueno, sencillamente el estilo de videos del CJ pendejo, o siendo un asesino sin motivaciones, simplemente me parece pésimo, y si, ya se que CJ no ha sido el único, pues en otros personajes se ha visto eso, pero es que CJ lidera el puesto de asesino y pendejo, en fin, algunos consideraran esto como humor o tal cosa, pero en lo personal, a mi no me hacen ni una gracia, ya que joder, no veo como tal un enfoque humorístico aquí, y bueno, en tema de humor considero que el usuario hizo bien las cosas aquí. En fin, en lo personal, considero que en estos videos el usuario ha destacado, ya sea por su historia, algunas grandes sorpresas, o por el desarrollo que se le da a los personajes, sin más videos que considero de lo mejor, y que deberían hacerse más seguido, pero en vista de que este usuario prefiere hacer videos, de supuestamente humor, pues eso limita su potencial para seguir realizando videos con buena historia, o con desarrollo de personajes. Ya sin más hablando de la actualidad, no se que hará Master Lockendo próximamente, no se como seguirá desarrollando, si es que lo desarrolla, esto de que algunos amigos y familiares de CJ, están molestos con él, tampoco se como va a terminar esta historia de CJ actuando como una buena persona, o que próximos videos se vendrán, sea lo que sea, por mi parte me gustaría más videos como estos. En fin, al final la decisión de que hacer en este universo de GTA, la tiene Master Lockendo, yo sencillamente como espectador tengo la función de ver o no ver sus videos, ya eso depende lo que este haga, y bueno, si al final el usuario no me convence, sin más lo dejó de ver y no hay problema, y pues que se queden aquellos que disfruten del contenido de este. En fin, ya con esto concluimos con este análisis, sin más iré a despedir el video. Uff, si que llevó su tiempo a realizar este video, la verdad que realizar estos videos llevan su tiempo, sobre todo cuando se trata de los análisis. Ahora ya con este video, doy por concluido con este usuario, ya respecto a si hacerle reseñas a próximos videos de él, claro que si, aunque por supuesto, tiene que ser algo que realmente sienta que valga la pena hablar. En fin, si llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un like, ya sin más tengo que decir que en mi página de Facebook, ya hace tiempo, subí un video dando mi opinión acerca del próximo proyecto de Trollencio 911, la gran carrera de CJ3, encima que en dicho video menciono que haré el día que se estrene esto, y bueno el link del video dando mi opinión lo dejo abajo de la descripción. Ya por otra parte mi próximo video, es otro análisis, en esta ocasión a Mario VZ18, un usuario que me ha dejado bastante sorprendido, sin más será interesante hablar de sus videos. Y nada, ya habiendo dicho eso me despido, buen día o noche a todos, independientemente la hora que vean esto, y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!